hola qué tal amigos de youtube bienvenidos nuevamente a su canal SaraMotoRoso y en esta ocasión voy a mostrarles cómo instalo el kit de cilindro de 180 centímetros cúbicos para la CBF 150 o la CBINVITA 150 aplica para ambas motocicletas bueno el vídeo se ha hecho un poco rápido no voy a hacer algo paso a paso solamente algo ilustrativo donde ustedes vean pues que se está montando el cilindro donde se esté hace la prueba y pues la idea es que ustedes puedan ver que se monta y no hay necesidad de hacer ningún tipo de adaptación ni nada así que comenzamos y bueno aquí entonces empezamos a lo que es hacer el despiece de la motocicleta quitando sus tapas y las partes que hay que bajar obviamente yo mientras tanto les quiero ir contando que este kit de cilindro nos ha funcionado de una manera perfecta hasta ahora no hemos llegado a tener ni un solo inconveniente ha funcionado de la mejor manera mejor dicho estamos totalmente satisfechos con este kit de cilindro bueno aquí tenemos ya el cilindro este fue el motivo por el cual se bajó el cilindro de la motocicleta la moto se quedó sin aceite y entonces se frenó o intentó pegarse y por eso el pistón quedó así el siguiente también quedó rayado que hicimos la prueba del árbol de levas para ver cómo funcionaba el árbol de levas si estaba trabajando bien si no se había rayado o ha sufrido algo porque en el aceite bajo también revisamos lo que es la parte de las válvulas para ver si estaban trabajando correctamente esto que se ve aquí es aceite que se estaba consumiendo la motocicleta por eso la válvula están así aquí pues obviamente está decidido el kit de cilindro que vamos a montar aquí ya tenemos lista la culata ya hemos asentado válvula ya limpiamos todo está perfectamente listo para montarlo aquí hacemos ya la prueba de la biela que está correctamente lista para montar el pistón y y y y y y y y y ya está entonces el pistón listo para montar el cilindro así como ustedes pueden ver aquí, esa es cámara rápida pero pues se ve que calza perfectamente no hay que cambiar biela, no hay que cambiar ningún tipo de accesorios el cilindro encaja perfectamente ok, aquí se puede ver entonces como quedó el pistón les sigo contando entonces este kit de cilindro la verdad, como les decía al principio estoy totalmente satisfecho, nos ha dado un excelente rendimiento la velocidad final ha sido muy muy buena hasta ahora no hemos llegado a tener ningún tipo de inconveniente las personas que lo han instalado tampoco me han llegado a dar ninguna queja o algún otro inconveniente por el funcionamiento de la motocicleta entonces cuando vamos a hacer la prueba final ahora vamos a ver en el vídeo anteriormente como se demostra aquí hay que cambiar el piñón de salida a uno de 17 o un piñón de 16 dientes el que se date mejor en su motocicleta entonces los dejo con la prueba final aquí les muestro como se cambia el piñón obviamente puede ser un procedimiento muy sencillo en la prueba final van a ver que el vídeo quedó de pronto un poco mal grabado porque pues la verdad era la ocasión o se grababa ese día o se grababa ese día entonces listo amigos de youtube los dejo con el vídeo y nos vemos en cualquier otra ocasión en su canal Zaramoto Rosso chao 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 cha vamos a hacer entonces la prueba final para ver cuánta velocidad desarrolla mientras tanto pues tenemos que tener en cuenta que la moto aún no ha despegado 100% entonces de pronto no nos va a dar mucha velocidad todavía listo entonces como estoy grabando con el celular va a ser un poco complicado hacer la toma real pero vamos a intentar hacer lo mejor posible con el celular ¡Suscríbete al canal!